Gracias, gracias y disfruten. Bueno, seguimos. Ah, ¿se quemó la clínica? No te lo acabo de decir. Si parece que la que tienes Alzheimer eres tú. Sí, se quemó. ¿Y estaba usted dentro cuando se quemó? Estaba dentro. ¿Qué pasó? Pues nada, que no son normales de la enfermera jefa, que la marcea de japuta que culo de un mono, se dejó un cigarrillo encendido en secretaría y salieron ardiendo a las cortinas y después se quemó todo lo demás. Tuvimos que sacar a las partidientas a la calle y me pasó lo que no me había pasado en toda mi vida, que tuve que atender un parto a la intemperie. ¿Qué aventura? ¿Qué? ¿Fue bien? ¿El parto, dices? Sí, el parto. Pues claro que fue bien. Yo nunca he tenido un mal parto. ¿Ah, no? Ninguno. ¿Ni uno solo? Oye, raro. No, 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 es raro. Pregunta en todos los hospitales que se ha dado. A ver qué te dice. Menos en la San Mateo, que se quemó. Sí, se quemó. ¿Y qué más da que se haya quemado la San Mateo para que a mí no se me haya muerto ni un solo bebé en todos los pactos que ha atendido? Pues que yo me lo creo porque usted me lo dice, pero lo que digo yo, si se quemó todo la San Mateo, se quemarían también los informes médicos. Pues claro que se quemaron, se quemó todo. Pues si se quemaron los informes médicos, en la San Mateo no vamos a poder demostrar que usted no se le ha muerto ningún bebé. No, pues claro que lo podemos demostrar. Cancina, tienes una cancina. Por ahí estarán las copias. Que yo nunca tiro nada. Que luego nunca se sabe. Ah, tú sí muy bien. Pues claro que hago bien. Yo todo lo hago bien, bonita. ¿Y dónde están esas copias? Yo que sé dónde están las copias. Ya hemos jugado bastante. Ahora te toca. Bueno, quítate las copias. Vale. Pero acuérdese, este es nuestro secreto. De acuerdo perfectamente. Gracias.